El código de error de la Xbox App 0x80070426 en Windows puede ocurrir por varias razones y generalmente indica un problema con el servicio de actualización de Windows. Los archivos dañados o faltantes relacionados con los componentes de Windows Update pueden desencadenar este error. Aquí hay algunas posibles soluciones para este error de la aplicación Xbox. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!